Los descensos del 10% de la última semana han vuelto a dejar a la cotización de MAFRE en las inmediaciones del soporte de los 3 euros, precios en donde lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras. Estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza acompañada de volumen que nos haga pensar en la continuación de la tendencia alcista en la que se viene moviendo en los últimos meses. Hay que tener muy presente que la corrección actual viene desde los máximos históricos, por lo que lo más normal es que los descensos del corto plazo respondan a una toma de beneficios puntual. Para las próximas sesiones lo más probable es que continúe con las ganancias que podrían extenderse varias semanas. Para ello debería superar los máximos históricos que presenta en los 3,46 euros, alcanzados hace tan solo unas sesiones. Es un valor que no perderemos de vista en los próximos días. Gracias por ver el video.